¿Los chancas también tenían su propio Machu Picchu? Acompáñame a indagar sobre este fascinante centro arqueológico, fortaleza de los grandes enemigos de los incas, y también a conocer esta gran laguna donde han desaparecido muchas personas. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la provincia de Andahuaylas, y nos quedamos en San Jerónimo, uno de sus tantos distritos, una ciudad llena de fe y tradición. Estoy muy emocionado de haber llegado a la nación del Puma, a la nación chanca. Bueno, nos encontramos ahorita en el distrito de San Jerónimo. Me he paseado por Andahuaylas, y en la mayor parte, en cuanto a plazas, calles, algunos óvalos, y lugares céntricos, he visto algo con mucha particularidad, que es preservar parte de su costumbre. He visto a los chancas en estatuas, he visto pumas, he visto cóndores, águilas en estatuas, y me parece genial porque guardan estas estatuillas en representación a sus ancestros, y me parece maravilloso. Una de las cosas que también he estado viendo es que guardan bastante la religiosidad. Tienen bastante respeto en cuanto a los santos, y a lo que es el respeto al Señor de Huancas, a la Virgen Cocharcas, el Señor de los Milagros, que también lo he visto en esta pequeña iglesia, por ejemplo, que vemos acá. Y así, tienen bastantes costumbres religiosas. Y bueno, sus iglesias, sus catedrales, sus parroquias, guardan ese estilo colonial renacentista. Bueno, antes de irnos para Pacucha, miren, justo lo que les mencionaba, las estatuas o monumentos de los chancas, estos guerreros ancestrales de toda esta población, que también fueron para Ayacucho, para Huancabelica, y toda parte de Apurímac, ¿no? y se establecieron acá, en Andahuaylas. Miren, acá vamos a conocer al primer chancas, al fundador de todo, a Uscubilca. Él fue Uscubilca, el fundador de toda la población chancas. Y ahora sí, nos vamos y nos dirigimos para allá, para Pacucha. Ya quiero mostrarles el centro arqueológico. Así que después de haber conocido estos bonitos lugares, nos vamos al distrito de Pacucha. Puedes tomar un carrito en este paradero, y te cobrarán 5 soles. Cuando lleguen, se encontrarán con esta hermosa vista. Así que pasen por la placita, recorran las calles, y disfruten del aire puro. Después, agarren sus cosas, porque nos vamos embalados donde la enorme laguna. Bueno, amigos, ya nos encontramos en Pacucha. Bueno, en el distrito de Pacucha, y aquí está la hermosa laguna de Pacucha. Recordemos que Pacucha significa laguna dorada, que está en Quechua también. Y bueno, es una enorme, enorme laguna, como podemos ver, que es base también de la alimentación de todos los pobladores que están por acá. Porque también acá hay criaderos de truchas, criaderos de pejerrey, y otras variedades de peces, que es básicamente para el consumo de toda la población de acá, y también para poder abastecer y abastecer económicamente a los ciudadanos de este lugar. Según los pobladores, la laguna de Pacucha fue antes una gran ciudad que llegó a corromperse por la envidia, la corrupción y la maldad. Un día, mientras se festejaba un matrimonio con abundante comida y regalos, un anciano aparece pidiendo algo para comer, y la gente, al ver lo sucio y harapiento, lo botan con misuntos. El hombre resignado y en la calle encuentra la casa de una humilde mujer a la que le pide algo de comer para saciar su hambre. La mujer sin pensarlo lo invita a su casa y le da la poca comida que tenía. Ante esto, agradecido del acto, el anciano le dice a la mujer que agarre a su hijo y a su cordero y que salga lo antes posible de la ciudad porque ocurrirá un desastre. Le implora que confíe en él y que por nada en el mundo voltea a ver. La campesina, sin pensarlo, fue en busca de su hijo y su cordero y corrió hacia la cumbre. En el camino, al escuchar truenos y gritos, voltea por la curiosidad y se convierte en una piedra de sal. Ese día, la ciudad fue inundada y desde ahí se le recuerda a la mujer con este monumento porque la piedra de sal ya fue deshecha por la lamida de los animales que pasaban por ahí. Aún así, esta enorme laguna guarda muchos misterios y han desaparecido muchas personas a lo largo del tiempo. Más o menos ese accidente ha sido en 97, 96 años. Y ese accidente ha sido por allá y los alumnos eran de Uripa. Ellos, dice, habían venido de paseo y un botecito, un botecito solo trabajaba así de aluminio, así con motor, trabajaba ese botecito. Y ahí en ese botecito, dice, entró, entraron, dice, 15 alumnos, entraron 15 alumnos así sin chalecos, y más o menos esa hora, dice, la ola más o menos así fuertecita era, dice. Entraron y dice, como eran alumnos estarían yendo jugando, y el botecito ahí se volteó. El bote se volteó, el bote se hundió para adentro y los alumnos como no sabían nadar y de desesperación la mataban ellos. Entre ellos se han salvado y de los 15 alumnos se han ofrecido 13 y dos nomás se han salvado. Y a dos personas y la habían salvado. De acá los pobladores así que andaban así por la cartera, ellos ya habían oscilado a dos personas. Y ahí pues fallecen 13 personas y a buscar sus cuerpos vinieron de Lima entre los buses. Vinieron. Y igualito a esos cuerpos también casi en tres, dos días la han encontrado, los buses ya. A algunos la ha votado así, como digo, así la laguna misma la ha votado. Así como este caso, han desaparecido muchas personas en esta laguna y su misterio también se conecta con el sondo. Por eso tomaremos una moto con tres soles e iremos a este recinto chauca. Llegamos al sondor huasi que deriva de la voz quechua Suntur o Cuntur que completando con huasi vendría a ser en castellano la casa del cóndor y en otras interpretaciones el recinto circular. Está construido al pie del Apu Alalai. Está a 4 kilómetros de Pacucha y 19 kilómetros de Andahuaylas. Es un centro arqueológico fascinante que según Carlos Fernando Truyenque está dividido en varios sectores. El sector A es la zona de vigilancia, cuartel y vivienda militar. El sector B dividido en alta y baja son zonas privilegiadas o viviendas de los jefes. El sector C también dividido en alta y baja son zonas sacerdotales, religiosas y de culto. En el sector D encontramos la andenería y las zonas de sacrificios. El sector E es la zona de talleres artesanales, labores domésticas, picapiedreros y canteras de piedras. Ahora, ¿el por qué le denominaron chancas? Bueno, sabemos que en el vocablo chancas al español es traducido como la entrepierna. Pero, ¿qué dicen los cronistas sobre esto? Bueno, cuando los incas se acercaban a ellos y los cronistas les preguntaban ¿quiénes eran esas personas? Los incas respondían son chancas, haciéndose alusión tal vez a la entrepierna, a la forma de sus piernas o a la forma de sus caderas. En este caso, eran tal vez la diferencia entre incas y chancas y por eso les denominaban de esa manera. El origen de los chancas en realidad es algo complejo porque existen muchas versiones. Dos que rescato son las que estuve leyendo de algunos cronistas. La primera que relata que los chancas en realidad son autóctonos de acá. Por lo tanto, han vivido siempre aquí en Andahuaylas. Entonces, más que nada se dan cuenta de eso por los restos arqueológicos y por la edad o al periodo que pertenecen estos restos. Entonces, dicen ah ya, pertenecen a los chancas. Otro, otra versión dice que no, que en realidad no son de acá. En realidad son una combinación de etnias que vinieron de diferentes partes. En este caso de Ayacucho, Apurímac, Huancabelica y como en esa época estuvo la, bueno, el gran gobierno del Imperio Huari, cuando desapareció comenzaron a despoblar, comenzaron a venir para estos lugares y esa combinación de personas o pobladores se llamaron los chancas. Por otro lado, cada mes de junio en ese lugar se celebra el Sondo Raimi o también llamado la Epopeya Chanca, donde participan más de un millar de actores locales y más de 200 músicos, donde se escenifica el origen de la civilización Chanca en la mítica laguna de Pacucha que era la Pacarina o también llamado lugar sagrado de donde provienen los fundadores. Inicia la festividad escenificando la leyenda. Según esta, de esta laguna emergió Huskuilca, considerado una deidad y el primer Chanca, cuya función era unificar a los pueblos. Dicen que cuando lanzó piedras a su alrededor surgieron hombres guerreros de su etnia que luego se convertirían en los principales enemigos de los Incas. Después ya de hacer esa pequeña conmemoración al origen de los Chancas, lo que hacen es caminar desde Pacucha hasta acá. A ver, yo les digo y he preguntado a los pobladores que la caminata es casi de una hora y media hasta dos horas hasta este lugar, dependiendo de cómo camines también. El segundo acto ya es en el complejo arqueológico, donde se significa la lucha entre chancas e incas con actores vestidos de la época. Ancuayu, uno de los líderes chancas, convoca a los pueblos cuancaribilcas, hurucanas, pocras y antahuayas para unir fuerzas contra el enemigo. Y para finalizar, se hace el ingreso triunfal al complejo arqueológico ratificando el poder chanca frente a los incas. Este gran recinto mide alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Imaginen todo ese tamaño de tierra. Para esta gran celebración. Y aparte, recordemos que al ser un centro ceremonial, también tiene mucha energía de la tierra. Y como vemos a nuestro alrededor, también hay apus. También hay cerros que son venerados. Entonces, acá también se hacen pagapus. ¿Para qué? Para que les vaya bien tal vez en sus cultivos, para que les vaya bien en los ganados, o como nos contó el señor del bote, que también hacen pagapos a la laguna. ¿Para qué? Para que les vaya bien y no ocurra ningún accidente en ese lugar. Recordemos siempre con respeto siempre a estas costumbres. Ahora, ¿qué dicen los investigadores sobre estas ruinas? porque en realidad guardaban similitud con los incas, los chancas. Entonces, muchos de ellos dicen que varias cosas que se han encontrado de acá en realidad son pruebas arquitectónicas similares a los incas. Pero en los fardos funerarios que tal vez se encontraron, por ejemplo, en la parte del del muyumuyu, que era la parte donde sacrificaban a personas encontraron restos pero restos que no eran de incas. Tal vez eran restos de los mismos pobladores chancas que eran dados para sus apus o las deidades que tenían ellos. Miren, nos encontramos en la cima del del Sondor. me ha cautivado realmente este lugar. Miren estos restos que hacen algunas personas que vienen. Son como piedritas ahí, también puestas. Como unas pequeñas torres. Wow. Realmente es una gran subida. No me imagino todas las personas que tienen que subir hasta acá para poder hacer esta ceremonia. miren y esta es la gran cima con estas piedras. Hermoso ¿verdad? Y desde acá se ve incluso la laguna de Pacucha. Ahí viéndose a lo lejos. Qué impresionante. Bueno, acá nos encontramos en una parte del Sondor que es una pequeña casita o cabaña. Miren cómo está hecho. Como hemos visto las demás partes están hechas de rocas ya con musgo ya por el tema de que como ya nadie vive aquí y todo eso. El tema del techo también que está de maderita una especie de Ichu que también está conservado. conservado hasta la época. Y bueno, ya las plantas, las malas hierbas comienzan a habitar en esta zona. En esta última sí parece un corralito y en las otras que son ya más con aire libre las puertas son más grandes veo que ahí sí pudieron haber sido lugares tal vez donde se acogían o tal vez lugares donde hacían ceremonias. miren esta vista está súper vista y lo que ya he comenzado a notar también es que hay sembríos alrededor miren o sea que han poblado esta parte y se ven chacras se ven sembríos pero lo bueno es que están manteniendo este recinto este lugar así que eso me llena de alegría si 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 saber cómo se prepara una rica pachamaca en el campo mira el primer video y si quiere saber cómo en la pesca y la trucha en los andes anda al segundo espero que les haya gustado esta travesía no se olviden de darle like compartir y comentar hasta otro video supisiquis